Vamos a hablar con Guillermo Mangarelli, que es uno de los responsables de familiares y víctimas de Rosario, para que nos cuente un poquito qué tiene que ver hoy con este movimiento, una nueva salida a las calles, un nuevo pedido de justicia, un nuevo pedido de seguridad, en este caso en Rosario, pero que lo vivimos en toda la República Argentina. Los saludamos a Guillermo y hablamos de la convocatoria de esta noche de inseguridad y todos los que están realizando. Guillermo, ¿cómo te va? Julián Bucolín y Manuel Olchese de Solplay 91.5. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Julián, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por el espacio. Escuché atentamente lo que decía en ese marco introductorio. Personalmente no pertenezco al grupo de familiares de víctimas. Hemos trabajado junto a ese colectivo en la organización de estas dos convocatorias. Una primera, el miércoles pasado, de la cual me considero el iniciador a partir de ver noticias de la tele, un poco como vos referías, de no acostumbrarnos a naturalizar la violencia de los crímenes que ocurren y decir, bueno, un nuevo basta, un nuevo límite, ¿qué podemos hacer? Bueno, un ciudadano independiente, sin camiseta política, ni gremial, ni social, a ver qué podemos hacer en una nueva convocatoria. Así arrancó el miércoles pasado, llegamos a juntar casi mil personas en el monumento, muchos de los presentes dieron, volvamos acá el miércoles que viene, y así fue anoche. Trabajamos, sí, en cercanía con el colectivo de familiares de víctimas, eso es así. Cada testimonio de ellos, cada presentación, obviamente que vuelve a abrir esta brecha del dolor, de la sangre que tiene a nuestra ciudad. ¿Y son escuchados? ¿Los escuchan aquellos que tienen que tomar decisiones, que tienen que dar la seguridad? ¿Lo están escuchando, Guillermo, o no? ¿Tienen respuestas? No me cabe duda que sí, el tema es, bueno, qué indicio, qué respuesta hay de esa escucha. La convocatoria de anoche, en la que estuvimos, este colectivo ciudadano que te describí, que bueno, que por poner una identidad, somos Rosario Autoconvocada, tuvo la adhesión de una mesa interreligiosa, tuvieron unas palabras, un rabino, un pastor, un luterano, hubo unas palabras de la comisión directiva del Club Esportivo Náutico de Llanera, y hubo una voz por vecinales unidas. Te aseguro, Julián, que el clima de anoche, que no volvimos a hacer mucho más que las mil personas del miércoles pasado, un clima de absoluta paz, de una escucha atenta, activa, de un respeto, no hubo un insulto, no hubo una mención hacia un apellido que pudiera generar discordia entre los presentes, sí hubo un fuerte reclamo, es decir, lo que se está haciendo, porque bien lo decías, yo no creo que las autoridades estén quietas, pero lo que se está haciendo no es acorde a la gravedad de nuestra problemática, es decir, las estadísticas eso lo demuestran claramente, ¿no? Si una víctima por día, un crimen violento por día, evidentemente da cuenta de la disparidad entre estos bandos, digamos, ¿no? Guillermo, te pregunto como ciudadano de Rosario, más que nada, y te pregunto, y disculpame si me meto en tu intimidad, si tenés familia, si han cambiado la forma de manejarse en la ciudad con todo esto que está pasando, si tenés hijos, ¿cómo manejan esta situación? Porque realmente uno tiene familiares en Rosario y le ha cambiado un poco la forma de vivir. ¿Cómo lo decís, Julián? No, no considero que seas invasivo con la pregunta. Soy docente universitario, soy médico pediatra, vivo en pareja, no tengo hijos, tengo una cotidianeidad con alumnos jóvenes en la facultad y tengo un consultorio muy rico en pediatría y adolescencia. Por supuesto que los hábitos de los rosarinos se han modificado. El temor de padres y madres, porque hijos adolescentes o jóvenes lleguen sanos a su casa, se armen dispositivos de búsqueda para asegurar la llegada. Que muchas veredas y calles de Rosario, cuando baja el sol, y no estoy siendo exagerado porque lo viví cuando nos desorganizamos el miércoles pasado, del monumento, suena más céntrica de Rosario, al volver no hay gente en la calle, eran las 21 a 30. Evidentemente hay un temor instalado, basado en las noticias, que leemos y vemos. Entonces, bueno, eso sin duda ha restringido y ha modificado estos estilos de vida. La gente se cree más segura dentro de los hogares, obviamente, es un lugar conocido, pero bueno, acá no hay garantías. Un poco uno de los mensajes de ayer es, queremos salir de casa y tener la certeza de poder volver a nuestros hogares. Bueno, un poco, Guillermo, ¿cómo estás? Manuel Olchese te saluda. Un poco lo hablábamos siempre, ¿no? Que estos son los verdaderos temas de los que importan. Hoy la verdad que en Santa Fe está pasando un momento de... no sabemos cómo decirlo, si de seguridad o de inseguridad. Porque está bien que la inseguridad es una sensación, porque uno tiene la sensación de que no va a estar seguro, pero hoy Santa Fe carece de seguridad. Hoy, por hoy, en Rosario principalmente, pero aquí en nuestra ciudad, no estás seguro tampoco ni en tu propia casa. Pero lo que por ahí nos llama la atención, no sé cómo lo habrás visto vos en estos días de movilización y demás, es que la gente se convoque o que se autoconvoque. Nosotros por ahí vemos que cuando hay un gran festejo, por ejemplo, deportivo o algún evento de dicha índole, es fácil llenar un estadio, es fácil llenar las calles, porque el fervor futbolístico aquí en Santa Fe es muy grande. Pero cuando hay que ir a protestar quizás por justicia o por seguridad, por lo menos aquí en la ciudad de Santa Fe, no tiene el mismo número. Allá en Rosario, ¿cómo lo ven a eso? Exactamente igual, parte de la misma provincia. Fenómeno complejo, supera mi formación. Tendríamos que consultar acá algún sociólogo, algún antropólogo. En mi lectura, a cualquiera de nosotros nos es fácil encolumnarnos detrás del éxito. Ser campeones del mundo fue vivido en la Argentina, diría, como en ninguna otra parte del mundo. Y francamente emocionante, difícil de soportar verlo por la tele y no tener erizada la piel. Pero ese es el éxito. Esos son los mejores del mundo. Acá es encontrarnos por el dolor, es lo antagónico. Pero es encontrarnos para decir, hay una fuerza ciudadana. Tenemos una voz que no está en otra instancia, que no está en una jurisdicción de gobierno, que no está en un funcionario, ni en un juez, ni en un político. No, es de los ciudadanos. ¿Qué nos queda únicamente en la opción del voto, cada dos o cuatro años? Y en el mientras qué. No es fácil, ¿eh? Cuando uno genera cierta expectativa y piensa, bueno, listo. Para ayer tuvimos una cobertura de medios impresionantes. Federal, diría. Hablé a Bariloche, a Mendoza, a Córdoba. Y después, cuando sacás la foto, tenés mil personas alrededor del mástil. Claro. No importa. No voy a ser derrotista. Tuvimos propuesta, la pueden pensar para un sábado a las 14. Mucha gente de los barrios no quiere llegar al monumento a las 20 y irse a las 21 porque después es complicado volver. Bueno, es una opción a tener en cuenta. Después van a... ¿Pueden salir excusas? Sí. No va a haber un día, un horario que convoque a todos. Pero bueno, yo estoy convencido que iniciamos un camino con estas características. Lo más independiente, cuidado y respetuoso posible, pero bueno, no fue una oración religiosa. Fue en ese clima mostrar a las autoridades que estamos muy preocupados e involucrados a la vez por la realidad que nos toca vivir hoy en Rosario. Ahora, Guillermo, me contás cómo es, un poco en relación a lo que te preguntábamos al principio, pero cómo es vivir en Rosario. Digo, por ejemplo, yo vengo de afuera, quiero ir a visitarte, no sé, Córdoba, Buenos Aires o vengo de Uruguay y quiero salir a caminar por Rosario. ¿Qué le decís a ese turista, a ese familiar? Hay que prevenir. O sea, bueno, cómo vas a venir, a ver dónde vas a parar, dónde vas a dejar el auto, en qué zona nos conviene buscar una cochera, en qué zona vas a tener que, o pensar que hay un trapito, o resignar el valor que pone el trapito, o correr un riesgo. A tal hora sería bueno que volvamos, es decir, pensemos cómo volver, en qué movilidad. El transporte público se ha visto muy afectado. Claro, eso digo. Pensar en una línea de colectivo de medianoche en adelante, creo que hoy, salgo de alguien que, bueno, que no tenga otra alternativa, y he escuchado relatos de esperar dos horas un colectivo de línea, pasada la medianoche. Los taxis también se han recluido, muchos taxistas han sido víctimas de asalto y de homicidio. Pero, bueno, lo que se está haciendo, las medidas que se requieren para esta gravedad, hoy no están presentes o no están funcionando. Guillermo, imagino también las complicaciones de los comercios, ¿no? Aquellos que tenían abierto a lo mejor 24 horas o por la noche, los boliches. Imagino que muchos de ellos deben haber tomado medidas sobre esta situación. Hasta algunos deben haber dicho, bueno, bajamos un poco las horas de trabajo, ya de noche no trabajamos porque es más lo que perdemos que lo que ganamos. Sí, se ven los comercios protegidos también, ¿no? Es decir, sería prácticamente imposible que entres al comercio. O sea, sos atendido por un cuadradito de la reja, por donde puede pasar la mercadería. O sea, todo eso es pura defensa ante el riesgo de ser atacado. Bueno, pero sin embargo, Guillermo, terminás viviendo preso dentro de la misma calle, ¿no? Sí, sí. Sistema... A ver, ¿quién invirtió más en cámaras de seguridad? ¿La población o el Estado? La población, sin duda. El sistema de alarmas. Vecinos autoconvocados por alarmas comunitarias. Grupos de WhatsApp. Grupos de WhatsApp, tal cual. Por cuadra, por cuadra. Vereda par, vereda impar. Eso es vida. La segunda, la tercera ciudad del país, no importa. Una ciudad importante del país, siglo XXI. Sí, sí. Es lo que no queremos. No queremos naturalizar esta realidad porque esto es progresivo. Vos lo decías. El interior del hogar tampoco es la seguridad absoluta. No. No. Y ya para despedirte y agradecerte, Ille, porque sabemos que estás con tu trabajo personal. Esto, si bien es algo que uno veía, ¿sí? Que pasaba, pero a lo mejor veía uno por semana, uno cada 15 días. Situaciones por ahí de robo en la calle, robo común, el celular, la billetera, arrebato. Pero es como que explotó todo en este último tiempo, ¿no? En estos últimos años es como que explotó todo. Justamente ayer yo tomaba un poco, tuve unas palabras en la convocatoria, en la organización y alguna línea reflexiva y tomaba esto que ustedes traían antes, ¿no? Es decir, hablar de, el clamor de la gente era seguridad, seguridad, bueno, estamos inseguros. Y decía, a ver, yo en mi lectura comparto lo que decís. La inseguridad es el arrebato que puede sufrir una señora mayor de su cartera mientras camina por la calle. Esa era mi lectura de la inseguridad. Ahora, no tener certeza de que salgo a trabajar y a la noche, entrando el auto o bajando en un negocio a comprar algo, puedo ser víctima de un incidente con arma de fuego, para mí tiene otro nombre. Yo ayer hablé de guerra. Es decir, porque, a ver, como médico te lo digo, yo también pienso que con un diagnóstico más aproximado a la realidad podemos pensar intervenciones acordes. Si no en la inseguridad, vale lo mismo, vale los múltiples arrebatos que hay en la calle de cartera, de celulares, de lo que fuere, en moto, de a pie, en auto, pero está en la misma línea de un crimen. Entonces, bueno, creo que también tenemos que reflexionar sobre eso. Una guerra entre bandos en la que la población, obviamente que no fue ni anticipada, ni consultada, pero que queda en el medio, porque no es como muchos interpretan una batalla entre bandos. No, acá hay víctimas inocentes desde Candela con 5 años de vida, hasta adultos mayores, sin diferenciar, sexo ni edad. Me parece que hay que mirar con otros ojos, obviamente, que decir algo así a un político le resta. Le resta votos, pero no sé si no gana sinceridad con los ciudadanos. Sí, y llegar un poco más al corazón de la ciudadanía, porque, a ver, hoy decís los bandos y queda la gente en el medio, pero la gente se está cansando también y eso es peligroso. Sí, sí, cuando uno escucha, por eso, el primer momento, la gente que se acercó el lunes, hubo o hay una bronca contenida, ¿no? Hay una sensación de impotencia alimentada por el miedo, alimentada por la restricción. Bueno, si eso no se conduce adecuadamente, claro que el daño puede ser mucho mayor. Hay mensajes muy peligrosos en muchas voces de ciudadanos, ¿no? Pero basados en el hartazgo, no en la desestabilización. Guillermo, muchísimas gracias y te dejo unos minutos si hay alguna otra convocatoria en estos días, si hay algún tipo de movimiento más que sepas, lo podés mencionar. Bueno, registro el contacto, agradezco, Julián, Manuel, muchísimas gracias por el espacio y considero que esa es la manera que tienen los medios de comprometerse e involucrarse con una problemática que, si bien la muestra Rosario, creo que es de la Argentina. Guillermo, muchísimas gracias y, bueno, disculpanos el tiempo que te hicimos perder para tu trabajo. Muchísimas gracias, muy amable y, bueno, esperemos poder volver a conectarnos nuevamente y que sea por alguna buena noticia. Muchas gracias. Que así sea, gracias. Hasta luego. Chau, chau, gracias. Era Guillermo Mengarelli, médico así, pediata de Rosario.